Música Hola, hola gentecillas de internet, ¿qué tal estáis? Soy EduGamer92 y estamos de vuelta con Minecraft Pixelmon Episodio número 16 y al fin tras horas de búsqueda incansable Aquí tengo al amigo Squirtle, así que no voy a perder el tiempo y a retarle Vamos allá, he subido el volumen, como podréis apreciar más que nada para poder oír a Squirtle gritar Y ahora vamos a ver si lo puedo atrapar Vale, no tendría que hacer daño, Squirtle Squirtle está paralizado y no se moverá, vale Ataque rápido Vale, vale, poco a poco Vale, aumenta su defensa Sigo con ataque rápido Bien Rápido No se puede mover, hay que seguir así Ataque rápido Bien ¡Epa! ¡Pegachín! Squirtle Me ha hecho un placaje, vale, vale Seguimos, seguimos, ataque rápido Bien, poco a poco ¡Pegachín! Squirtle Vamos, vamos, ataque rápido otra vez Bien Bien Squirtle ¡Pegachín! Fight, ataque rápido otra vez ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pegachín! Mochila Pokeballs Solo tengo una Pokeball Superballs ¡Tatatatatam! ¡Pegachín! Sería bien que anocheciese antes del combate O sea, durante el combate Pero sería demasiado pedido Así que voy a usar la Ultra Ball Vamos Vamos, vamos Nada, Squirtle se escapa Otro ataque rápido porque es que si no, no hago nada ¿Vale? Bien, 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 ahora sí, ahora sí Squirtle Bug Pokeballs Pegachín Otras Superball Squirtle Vamos allá Esperando, esperando Pegachín Pero este Squirtle se atrapa o no se atrapa Me cago en la leche Squirtle Pegachín Pokémon No sé qué hacer Pegachín Squirtle Pokeballs A ver, aquí me pone que las Pokeballs se gastan Pero es que en ningún momento veo a Squirtle Pegachín Meterse dentro de la Pokeball Vale, está anocheciendo Así que vamos a usar las Ocas o Ball Vale, ahora, ahora lo estoy viendo Vamos Lo atrapa Lo atrapa A ver qué pone en el chat ¡Pikachu! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Squirtle capturado al fin Vale, chicos Se acabó mi pesadilla ¿Sabéis qué vamos a hacer? Ahora mismo ¿Lo sabéis? ¿Lo sabes tú, Pikachu? ¿Lo sabes tú, Pikachu? ¿Lo sabes qué vamos a hacer? Tú, para empezar, que vuelves Así que ven para casa ¡Pikachu! Vale Lo primero Es que voy a bajar el volumen Eh... Opciones Sonidos Venga, al 20 como lo tenía 26, aceptar Vale, volver al juego Mi casa está a tomar por culo Como podéis apreciar Mil y pico metros Mil y pico cubos Así que claramente Como vamos a volver para casa Para recomponer el equipo Eh... Voy a... Usar el creativo para volver Vale Mod 1 Rápido, antes de que nos rete el cadabra ¡Vamos allá! Volando y llenos de alegría Vemos Persians Ostras, ¿os imagináis que volviendo de vuelta Nos encontramos con Mew? Anda, que no molaría ni nada Mew, Zap 2, Mol 3 Están ya en esta versión del juego O sea, vosotros fijaos A ver si veis algún Pokémon tocho volador Que se te quede el... La cara de... De flipao A ver, a ver El objetivo es mi casa Así que... A ver Igual sale algo interesante De camino de vuelta Pilos, Wine Opa, que mestoso Seekins Goldins Normal Vale Mew Mew por donde suele aparecer Bueno, Mew aparece por todo el mapa Es bastante impredecible ¡Oh! 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 ¡Cuidado! Penonat No me interesa ¡Aaah! Esquívalo todo Joder Eso de ahí abajo creo que era un Goldak ¡Ah! Primip Estoy viendo también Un Pinsir Cadabra Vale Hemos cambiado al ecosistema de hielo Por cierto chicos Me he cambiado la distancia de renderizado Ahora creo que la tengo en medio Y no veo que el juego vaya mucho más lagueado de lo que iba antes Yo al menos no lo aprecio Igual luego grabando se aprecia mejor Pero no Tampoco lo veo yo Que vaya muy lagueado A ver, a ver Jinx Jinx estaría bien Pero es que están muy dopadas las Jinx Oye venga Joder Que vamos a casa No a hacer el tour de los Pokémon Aunque Por estos bosques Ojo chicos Atentos Que es por donde suele aparecer Articuno Aunque no creo que lo encontremos Fluffys Cadabra Eso es un Gasly Es para mi casa Coño Vale, ya estamos cerca Estamos cerca Y al fin podré entrenar al equipo como yo quiero A mi equipo tocho Estamos aquí Hemos vuelto Abajo Vale, me voy a cambiar ya lo del creativo que ya lo hemos gastado Ah, hogar dulce hogar Vale, vale, vale Lo primero El PC Joder Joder Al fin Bulbasaur Charmander Squirtle Y Sandile Ala, ya tenemos el equipo Uff Mi equipo soñado Para lo que hay por ahora desarrollado en este juego O sea, en este mod de Minecraft Claro Estoy pendiente también de descargarme el 1.6 Que ahora ya estaré en 1.7 prácticamente Y vete a saber que versión del juego Bueno Vamos a dormir Y ahora a entrenar A entrenar A entrenar Jaja Vamos a entrenar A mis Pokémon Combates, combates A Tutiplen Vale Ahora sí que estoy notando un poco lo del Que se lagué Porque está cambiado lo del renderizado y tal Así que opciones Ajustes de vídeo Gráficos en rápido Sí, sí, sí Distancia renderizado mínima A aceptar Vale, lo tenía en corta Lo había dejado en normal Pero Por lo visto lo tengo en corta A ver, tampoco veo yo mucha diferencia Luego El truco que me habíais dicho F3 Más la A Venga Ahora en principio tiene que ir un poco más rápido Ratatás Pero yo quiero entrenadores ¡Quiero entrenadores! ¡Entrenadores! Uff El Ekans Cuidado con el Ekans Que este Ekans Vale, este Ekans está peleando con el Con el amigo Ratatá Pero yo quiero entrenadores Piyoto No me interesas Lo más mínimo Entrenadores 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 Quiero entrenadores En serio No va a aparecer ningún entrenador Ahora que los estoy buscando Entrenadores Quiero entrenadores Hostia El Snorlax ¿A qué nivel estás? Solo por curiosidad Hola Snorlax ¿A qué nivel estás? ¿Nivel 4? No puede ser Hay que estar 40 y pico 44 ¿Veis? Nada Imposible Imposible Total y absolutamente imposible Tala Venga Otros Snorlax Y eso que son Drowsys Me falta Drowsy ¿Verdad? Pues oye ¿A qué nivel están? 18 16 ¿Y por aquí abajo ¿Qué hay? Mierda Para Parar un tren Nada 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 Ala Venga Chapuzón Y yo aquí Que sigo sin encontrar Malditos entrenadores Vale A ver Oh Drowsy Drowsy Ahí estabas Encima Sin Al 15 Vale Este 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 me vale Este me vale Venga Vamos allá Es hembra Pero bueno Tampoco me importa mucho Thundershot Toma ya Golpe crítico Venga Uso destructor Yo Venga Impacto Tampoco me Hipnosis Ah me lo ha dormido Hijo de puta Me ha dormido Pikachu Hijo de puta Pikachu Pikachu Venga Yo sigo peleando Sigue dormido Confusión Venga Pikachu Va a morir Golpe crítico Pokémon Charmander Charmander es más flojo Vamos Charmander Igual esto El primero en evolucionar Bien ¿Qué? También me ha dormido Charmander ¿Será cabrón? Arañazo Charmander sigue durmiendo Destructor Vamos 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 Bien Charmander se despertó Ascuas Charmander está confuso Charmander usó Tal Me ha deshabilitado Me ha deshabilitado Ascuas Está pasando todo muy rápido No me entero Charmander está confuso Arañazo Otro arañazo Charmander está confuso Se hirió a sí mismo Venga Arañazo Cojones Atin Pero le quieres atinar Huevón Fight Arañazo Charmander Sí Pikachu al 16 Charmander 14 15 Vale Pues nada Ahora Charmander es el más fuerte De todos Y yo que sigo por aquí Sin ver ningún Ay mierda Que he dicho que quería capturar a Drowsy Bueno da igual Si total Eso es un Zubat Vale A ver Marips Marips Y más Marips Vale Pues voy a volver a la casa Oh Entrenador Vale Que le den por culo a la casa ¿A qué nivel estás? Timmy Timmy Te doy tu oportunidad de vengarte Por todos aquellos Happy Wheels En los que te martirice Así que Combate Un Zubat al 7 Pues venga Thundershop Venga Sí El Zubat Finted Pidgey Pikachu está herido por quemadura ¿Qué herido? ¿Qué quemadura Nikkacheu cuartos? ¿Pero qué Pokémon le ha quemado? Que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo Vale Squirtle Ahora lo quiero probar a ver que ataques tiene Adelante Squirtle Ataque arena Me quita precisión Ta 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 Oh Watergun Pistola agua Toma Ha sido un golpe Plakage Toma Venga Hay que seguir así Plak No Ahí Vale Pistola agua Burbuja No Plakage Bien Otro que ha mordido el polvo No se quede comer queso Los mocos es lo que te tendrías que comer tú Que anda que no te pega una buena paliza Mil tanks Que ya tengo mil tanks creo A ver A ver Vamos por aquí Muy bien Me he ido por la parte trasera de casa Ole 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 Viva la inteligencia De la cual carezco yo Venga Venga Hostia un ponito en casa Al 17 Si lo reto con Squirtle Podría Oh Y sería super épico Ojo que hay dos ponitas ¿Eh? ¿Cuál está? Vale Este es más flojeras O sea Mejor contra este ¡Eh! ¡Que se me mete en casa! ¡Que se me mete en casa! ¡Tú! 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 ¿Pero qué haces? La madre del cordero Tengo pokeballs Tengo un ultraval No tengo pokeballs Ni tengo Pero tengo esto Tengo sanaballs Tengo moguris Tengo para hacerme ultravals Pero no tengo para hacerme Pokeballs Ni supervals Vale Pues creo que vas a tener Que morir Me hace gracia Que haya atrapado a Squirtle Con un ocaso Porque es que es un poco Queda un poco soso Pero bueno Fight Pistol agua Bien 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 A ver Eso está claro Que va a tener ventaja Siendo que mi Squirtle es de Pokémon agua Es un Pokémon de agua Y Ponita pues siempre En serio esa burbuja No quería usar Pistol agua Ponita ¿Ha caído? No, no, no No ha caído Vale Eh, eh Placaje Vale Ember Ya está Ponita ha caído Guardtortel al 15 16 Oh Ha evolucionado Toma ya Lo acabo de capturar Y ya lo he evolucionado Toma ya Mordisco por Está claro que por Refugios esto No, sí Yes Vale Perfecto ¿Qué pasa Guardtortel? Venga Vuelva la Pokeball Ay Ay Venga Los voy a curar en el PC Y creo que Y creo que voy a fabricar Un poco de Pokeballs Hay que calentarlas un poco Y ya todo lo demás Estará hecho Ah Desentonó un poco La de Squirtle Pero bueno Tampoco me preocupa Son chorradas Son chorradas Sinceramente son chorradas Y es que yo mismo lo sé Vale Necesito Necesitaría Tener un poco de carbón En este baúl Porque es que si no No voy a A comerme un rosco Carbón Venga La mitad de este stack De este stack Vamos 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 Por aquí Por aquí Por aquí Vale A ver ¿Yo esto cómo lo hago? Mitad Cagón de Mitad Ahí Y la otra mitad Aquí Y ahora Eh Eh Mitad de los Moguris Espera Esto para aquí Y esto Así Venga Diez y diez Y esto así Aunque eran ocho Se podían quemar ocho de cada Con Eh Sí Vale Entonces Esto así O mejor 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 Espera 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 Sí Ya sé que soy muy impreciso O sea Muy indecidido Indeciso Joder Venga Así Dieciséis Y ahora necesito Cuatro Perfecto No Necesito Necesitaba seis Aún lo puedo arreglar Vale Esto así Eh Alguna más Bueno No vendría De No estaría de más También Dieciséis De esto Ahí Y de esto Un poco más Ahí Perfecto Vale Y ahora Tupaki Y Tupaki Y mientras se calientan Pues nosotros Vamos a seguir entrenando Los Pokémon Me llevo Los Moguris Esos Y vamos a A ver Si encontramos más entrenadores Por ahí Aquí hay alguien Este Este que es Un cazabichos Pero hay que tener cuidado Con ese Arbok Ese Arbok Me da muy mala ¿Lo habéis visto? Tío Échate una siesta o algo Que esos ojos no son normales La Virgen Al diecio El equipo está un poco Está un poco por debajo Pero son todo bichos Así que Eh Así Con Charmander Quieto ahí Quieto Vale Un Beedrill Lo puedo ganar Lo puedo ganar Está claro Ajá Vale Ha sido bastante efectivo Sigo con Asquash Ataque Furia Nada Este está más muerto Que 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 Venga Asquash Y ya Charmillion Prácticamente ¿No? Ya ha caído ¿No? ¿No ha caído? Va Pues arañazo Voy a tomar Por saco Charmillion Toma ya el 17 Oh Oh Saca un Sider Un Sider Cuidado 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 Que esto se Se pone chungo Oh Oh Furia Dragon Furia Dragon Mola Mola Pues claramente Por Gruñido Yes Ember Uf Uf Cuidado Toma Vale Charmillion Va a caer Por desgracia Lo estoy viendo venir Pero tengo que seguir Luchando Charmillion Oh No 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 Aún podemos ganar Aún podemos ganar Vale Pokémon Pidgeotto No pasa nada Así que se repartan La experiencia Pero lo de Pidgeotto Ha sido un bug Muy feo Que no me gustó Nada Tenerlo al 16 Y que me evolucionase Tendría que seguir Siendo un Pidgey Y haber evolucionado Justo Ahora Ahora Ahora, que me lo he cargado Vale, ah, pues ha sacado otro Sider Es muy cabrón, vale Charmilla al 18, 19 Y Pidgeotto también al 19 Normal Tornado Usado un falso tortazo Que no hace nada prácticamente Eh, otra vez Otro tornado De acuerdo Pidgeotto uso tornado Correcto Uno más, uno más, un tornado más Y cambiaré a Bulbas Uff, me arriesgo mucho con Bulbasaur Pokémon Bulbasaur o Pikachu O Sandile A Bulbasaur, venga, de total Uff, ya le han metido una hostia Que es que lo ha dejado temblando Tiene placaje Eh, pero no tenía doble filo Bulbasaur, o todavía no Sleep powder Drenadoras, vale, placaje Bien Otro, otro, otro Bulbasaur ha ganado Sí Bulbasaur ha ganado Bien Ya es Ibisur ¿Veis? Lo que os he dicho Doble filo Pues por... Drenadoras Por drenadoras No, por placaje Sí Pidgeotto al 20 21 Ibisur al 15 16 17 Y vale Ibisur Pues oye, Pokémon No, 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 no Vale, vale Sí, que luche, que luche Eh, doble filo Uff Vale Otro doble filo Eh, 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 eh Pero por qué me sale Jódete, Ibila Me ha bugueado los ataques Cabrón La madre que lo parió Si tenía doble filo Vale, vale Seguimos con placaje Bien Pokémon Y voy a sacar a... Sandile A Sandile Que Sandile pocas opciones puede tener Que uso Mordisco Total ¡Oh! Bien Vidril ha caído Sale Paras Asurans Potencia tal Mordisco Eh, eh, eh Pues creo que le voy a quitar Ataque arena Que es una chorrada Mmm, sí Porque O furia Incluso Eh, no sé qué hacer Eh, sí Creo que voy a quitar Furia, furia Porque no sirve de mucho Oh, no, no, no Ataque arena Ataque arena Sí, sí, sí Vale Y visual al 19 Sandile 14 15 16 17 17 18 18 No, 18 ya no Paras Pokémon Voy a sacar a... Pidgeotto Que podría haber sacado a Charmeleon Pero bueno, da igual Eh... ¿Cómo, cómo, cómo? Eh... Paras ha muerto de un bug Y de hecho creo que lo ponía y todo Vale, eh... Pidgeotto vuelve Espera un momento Pidgeotto vuelve Vale, chicos A ver Eh... Vamos a procesar todo lo que acaba de pasar Eh... Hemos cambiado el equipo Hemos atrapado a Squirtle Y ahora mismo tenemos un equipo bastante potente Pikachu, Ibisur, Charmeleon, Wartortle, Pidgeotto y Sandile Todos por encima del nivel 15 No está mal No está nada mal Pero, eh... Como he perdido un poco la referencia de... Oh, vale Lo que os estaba diciendo Como he perdido un poco la referencia del tiempo Voy a derrotar... Voy a retar a algún otro entrenador Vale Tristen, tú te quedas aquí, ¿no? Tristen No te vayas, eh Rápido, rápido Por el otro lado, por el otro lado Que adelantaré Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Corre Oh, Spearow Hay que curar a los Pokémon ya Los curamos Los curamos Los curamos Habría sido bastante más rápido yéndose a la cama Pero bueno, da igual Va ¿Se curan ya? Sí, se curan Vale Pues retamos a ese entrenador Y damos por finalizado este capítulo Que, oye, yo creo que ha sido productivo cuanto menos Igual no he estado muy... Achispado No sé qué cojones me pasa que casi suelo ser más productivo en los capítulos de Pixelmon que hacerlos entretenidos Curioso, cuanto menos ¿Qué me pasará? No lo sé Lo que está claro es que a este lo voy a retar Un Spearow Ya ves tú Lo que me preocupa, un puto Spearow Venga, mordisco Pistola, agua, cojones ¿Vale? Bien Pues ya me lo he cargado casi Venga, placaje y a tomar por saco A tomar Fanta, va Me ha sacado un Ekans Un Ekans Que me preocupas Lo que viene a ser No hay menos Ataque agua O sea, ataque agua Pistola, agua Mordisco Ha usado Pues oye No me voy a rebajar a tu nivel Y voy a seguir con Pistola, agua Ekans ha caído Warthurtle sube al 17 Me ha sacado un puto Rattatal 11 A ver si esta vez no tengo tan mala suerte Como tuve en el capítulo del glitch de Mew de Pokémon amarillo Que por si no lo habéis visto Me enfrenté a un Rattatal 14 Con Mew Y Bueno, ver el vídeo Y ya veréis lo que pasa Mordisco No, pistola, agua Joder A ver Vamos a ventilarnos a este Rattatal Lo antes posible Y Y vayamos a enfocar Con más presteza Asuntos bastante más importantes Toma ya Hablando aquí en Prosa antigua Laikaser Ha muerto Buah, me saca un Geodude Ya ves tú lo que me va a durar este Mira Burbuja Ni pistola, agua Voy de sobra con burbuja Y ya lo he matado Toma Me saca un Zubat Warthurtle sigue al 17 Así que te vas a comer tú todo el combatito Warthurtle no creo que sea problema para ti Toma ya, chupa vidas Y un poco más Placaje Placaje, placaje Toma ya Zubat ha caído Mis Pokémon No Muy bien Muy buen combate Warthurtle vuelve Se me queda mirando ahí como diciendo Lo he hecho bien maestro Lo he hecho bien Sí, lo has hecho muy bien Bueno chicos Creo que vamos a dar por finalizado aquí Este capítulo de Minecraft Pixelmon El décimo sexto Ya sé que dije que iría al Nether Pero claramente he considerado Que oye Es un mod de Pokémon Y lo suyo es que capturemos Y entrenemos Y evolucionemos Pokémon Por cierto Como van los Vale Se han cocinado los Apricorn Correctamente Así que yo voy a dejar Cocinando Estos para el próximo Capítulo Y bueno Lo dicho Que espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha gustado Votad Comentad Suscribiros Para más información Sobre los vídeos Que subo Seguirme en Twitter Compartir mis vídeos Para que lleguen a más gente Y más gente Pueda divertirse Con mis gameplays Like y favoritos También ayudarían Aunque no son tan necesarios Como todo lo anterior Y bueno Mientras yo estoy poniendo Aquí esto Ya sabéis Que yo soy EduGamer92 Y Nos vemos